¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tenía otro canal Con 300 suscriptores 300, casi 400 suscriptores Y cuando hice este canal de uñas Lo cerré Y pues se me fue con todo y suscriptor Bueno, no lo cerré, o sea Pues sí, o sea, como lo Como que lo saqué del aire Pero el canal sigue existiendo Pero no tiene contenido Soy de lo peor La verdad que lo pienso Pues no lo debí de haber borrado así Soy de lo peor Pero quiero Volverlo a activar Pero ya con algo diferente Es de la resina Que ya les había platicado En un video de este canal Que hice una Agenda con una florecita Con uñas Ojalá que se acuerden Y... Pues quiero abrir un canal Que sea especialmente para eso Vamos a abrir esta caja Este que pedí Es para poner el monitor Yo tengo mi monitor Aquí al lado izquierdo Entonces yo lo que necesito Es un monitor Enfrente O sea, estar viendo lo que hago Porque estoy un poco Cegueta, chicas, chicos Entonces Para estar viendo Para no salirme de De cámara Y todo eso Lo necesito aquí Enfrente También es un stand Sí, miren Sí, sí lo estoy diciendo bien Es un stand Para poner mi Mi monitor Aquí enfrente Como ya Entonces Está bien padre Porque se puede mover Entonces O sea Lo voy a tener Aquí enfrente En mi escritorio Pero por ejemplo Cuando viene mi hija Que le voy a aplicar uñas Pues necesito mover El monitor Porque pues enfrente Se sienta a ella Entonces Este tiene la particularidad De que Lo puedo mover A diferentes partes Y así no está No está ocupando Un espacio Entonces Vamos a ver Si lo podemos armar Sí, yo puedo armar todo Yo siempre lo armo Solita Todo A ver Entonces Lo que compré Prácticamente Es esto Miren Es un stand Alto 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 Donde Donde Como que tiene esto Para colgar las televisiones En la pared No es lo mismo Nomás que parado En un stand Que se mueve Entonces Voy a Voy a armárselos Entonces voy a armarlo Y a ver Cómo me queda Y no se los enseño Me llegaron Estos dos paquetes Y se los estoy mostrando Así en el piso Miren Con pijamas Y todo Porque Mi cámara La estoy Cambiando De lugar Y mande pedir Otro stand Y Por eso Así que Vamos a abrirlos Llegó este Aquí A ver Es resina De la De la que se Seca con Lámpara UV Y También Aquí Aquí hay También Dos Resinas Esperando Totas Resas De dos Pasos Y Después que Lo saque Se los voy a Enseñar Más Cajas Chicas Esta La abría Anoche ¿Se acuerdan? Y Esta Esta Enorme Así que Ahora es En la Mañana Todavía No me Baño Todavía Sigo En Pijamas Y Vamos a Abrirla A ver Que Tienen Estas Dos Bueno En la Caja Chiquita Venía Este Que es Un Catalizador Para La Para La resina De dos Componentes Que Que Esta Esta Va Para Mi Otro Canal Y En Esta Cajota Venía Esta Lámpara Ya Tengo Otra Ojalá Que sea Igual Del Mismo Tamaño Porque Me Gustan Mucho Y Pues Le Queda Más A Mi Estudio Y Quería Que Fueran Las Dos Iguales Y Aquí Abri La Lámpara Y Si Es Igualita A La A La Otra Ahí Es Lo Que Estaba Esperando Después Se Los Voy A Enseñar Todo Junto Este Es Para Poner La Cámara Ok Vamos A Abrir Bueno Es Otro Stand De Estos De Arcon Ya Tengo Uno Pero Me A Veces Se Me Dificultaba Acomodar La La Cama Entonces Compré Otra Pero Esta Si Tiene Clip Que Va En La Mesa Y Vamos A Ver Que Esto Hace Bueno Aquí Está Ya Lo Vi Y Les Voy A Platicar Lo Que Paso Con Este Miren Este Lo Tengo Lo Pedí Hace Como Casi dos meses y por lo regular este aparato llega a los cuatro días que lo pides y mandé un mensaje pero que se estaban tardando tanto y guau guau y me dijeron que no tenían en existencia entonces les dije porque están vendiendo algo que no tienen pues no he estado subiendo videos porque he estado haciendo cambios en mi estudio ya saben que yo cada rato subo, bajo, meto, saco, acomodo y todo y me está gustando como está quedando entonces para hacerles un estudio tour pues tiene que estar más arregladito entonces he estado comprando cositas y se las voy a enseñar en este video hoy he estado teniendo me han estado llegando cositas y las he estado grabando y las voy a acomodar en este video no para enseñarselas bueno pero hoy hoy que es lunes hoy lunes me fui a de de compra y hace ya casi tres semanas pedí el el monómero de max estrada pues es tiempo todavía que no me llega y me mandaron ayer vio vio un un de este un mail que que se están cambiando y que no sé que que el que el bicho y que esto y que el otro pero se están tardando un montón y no me dan la opción de 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 cancelar el el pedido ni nada de eso así que eso me tiene muy como les diré mmm como que no me dan muy 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 buena espina el 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 hecho de que pues de que se están tardando tanto ojalá y que cuando me llegue el producto valga la pena porque si no no lo vuelvo a comprar porque la verdad muy 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 mal me han quedado en ese aspecto y ahora fui de compras fui a walmart y miren lo que es también fui al 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 dollar tree y miren me encontré estos estos flasquitos que me gustaron son de vidrio bien que bonitos me gustaron como para me invitaron a un swap yo casi francamente los no me llaman la atención a mí ponganme vídeos desde de compras y todo eso y yo yo así lo veo si me gusta como funciona esto del sap pues tal vez si entre algún algún que otros no pero 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 por lo pronto es al único que pienso entrar entonces me gustó este para mandarle mi mi entrada están bonitos estos los compré el el dollar tree y también estos dos porque los voy a utilizar para para él como se llama la resina que está va a ser para mí otro canal walmart se me pegaron algunas cosas miren compré este para mí para mi iphone y luego miren tenía muchas ganas de tener una unas tijeritas así para cortar los tips y no no nunca las había visto ya había preguntado como que se acaban muy rápido y ya tengo mis tijeritas de pato estas también las compré en walmart y que más que más compré estos siempre compro de estos que son las las argollitas para colgar cosas tengo tengo aquí varios paquetes pero siempre que voy a volverme y que me acuerdo me se me pegan unas cuantas y pues éstas y también para hacer esto me van a servir para mi otro canal que también pedí compré más bien estas para hacer llaveros también para el otro canal y éstos también para el otro canal bueno miren qué bonita se me hicieron bien tiernas vamos a enseñárselas dice first aid como primeros auxilios para la joyería y se me hicieron cookies por eso las compré tan bonitas y luego como siempre se me pegaron mis aceites esenciales el jazmín me encanta como casi no se acaba muy rápido el de jazmín me traje dos y lemongrass me encanta también este olor las extensiones para lo que les voy a enseñar a lo último porque quiero que sean negras quiero que tengo blancas tengo cafés pero no quiero que sean negras porque las necesito negras fíjense que donde estaban todos estos no encontré este que necesitaba y donde están así las cosas rebajas como que las las han devuelto me encontré este exactamente lo que yo necesitaba y pues me salió más barato pero era lo único que estaba y luego me compré estas lamparitas que las voy a poner en donde tengo los glitters porque como está muy amplio muy hondo donde tengo mis glitters son varias varios como escaloncitos en donde los tengo pues quiero que cuando se los enseñe tengan luz y compré estos dos chicos y estos dos grandes también fui a Marshalls y de Marshalls se me pegaron unas cositas bien padres que son estas que estas me van a servir estas son de Marshalls me costaron 6 dolares cada una y estas me van a servir para las tintas para la resina que también van a ser para mi otro canal pero están bien bonitas miren también sirven para glitters y todo eso entonces se me pegaron estas dos las voy a poner aquí a un lado que mas como como tengo flojera porque este año decidí no no celebrar la navidad porque este año no es para celebrar nada esta muy feo este año no bajé mis cosas de navidad y están como a ver uno dos tres como a casi cuatro o cuatro metros el closet que tengo donde tengo todas las cosas de navidad y tengo las cosas de de que hago de de Thanksgiving y todo eso y me da mucha flojera bajarlos como no voy a celebrar nada no los voy a bajar entonces por eso se me pegaron estas y digo esto este es de también de Marshalls cinco dolares digo esto porque yo estas las hago y tengo unas bien bonitas y y pero pues ya estaban aquí abajo dije me las voy a llevar estas para para ahora de pues a como a adornar aquí mi mesita no para para cuando haga mi mi set de uñas o una uña no se de otoño mas bien de otoño pues voy a acomodar estas para que se vean nice me pegó este miren que bonito a ver que es miren que bonito es es tiene como glitter pero no se no se cae ni nada miren miren es un es un contenedor de esos cuadrados y esta es la la tapadera me gusto mucho por el color y pues a ver que pongo aquí esta bien bonita esta la compre en Marshalls miren que lindo miren nomas que cosa tan hermosa compre estos tres a ver vamos a vean nomas que bonitos están hermosos este me costo 17 dolares y estos dos cada uno 13 dolares cada uno también en Marshalls y me fascinaron asi que ya entran a mi coleccion de de cosas brilli brilli aqui tengo esta otra asi que pero esta miren que hermosas me encantaron esto ya lo tenia no pero para enseñarselos que son igualitos son igualitos vean que bello miren una cosa tan bella si hay algo que me llama mas la atencion aparte aparte de los glitter son estas cosas hermosas y pues este lo pienso usar para los acrilicos pues el cristal y el blanco y este para hacer mis mezclas tarapasa tarapasa bueno lo que sigue y chancancancancan esto es lo que mas me emociona chicas chicos lo que tengo aqui lo que tengo aqui lo que tengo aqui lo que tengo aqui bueno caja para abajo caja para abajo pues me compre otra camara chicas chicos me compre otra camara eeeh me gustan estas ya les habia platicado la sony porque son muy muy livianitas y eeeh y pues es mas facil ponerla en el stand que tengo que es el de arcon y precisamente por eso tengo pues con la que estoy grabando ahorita no pero yo la queria negra con la que estoy grabando es azul y yo la queria negra y esta es esta mejor que la otra tiene mas funciones eeeh pues si como si si cuesta el doble que la otra pues es que esta mejor jajaja esperemos que si pero por lo pronto esta negra y me gusta porque es negra vamos a sacarla caja para abajo pues aqui tiene sus cositas me gusta por chiquita por mas malita si esta bien bonita miren, me encantó aquí va la la pila que es esta esto es lo principal que veo que es diferente a la otra porque la otra tiene la pila más chiquita y se abre por acá y se abre una puertita y se pone la pila pero está mucho, mucho más chiquita que esta la pila entonces esta le dura más, me imagino y pues aquí está, le puedo poner micrófono y también miren no es negro porque yo quería que fuera negra y también compré el control remoto para no tener que estar yo estar subiendo la mano y prender la cámara y apagarla a mano pues compré este control remoto es práctico bueno chicas chicos esto es todo espero que les haya gustado este video me voy a poner a armar todo esto y a y a instalarlo y así y después de esto les voy a hacer un nail room tour y espero que les guste nos vemos pronto bye 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 Gracias por ver el video.